Música Geográficamente estamos dedicados cerca de Jesús María Estamos a 5 kilómetros de Jesús María Mira, estamos haciendo una siembra de precisión La máquina está instalada con sistema Precision Blending Es la primera vez que la estamos usando Por lo menos está andando bien ¿Qué están sembrando? Ahora en este momento estamos sembrando soja La característica de esta siembra está hecha por una sembradora Una gringa de 24 surcos a 52 Con sistema Precision Blending B-Drive Pack 3 Corte surco por surco y tiene pulmones Reemplazando lo que es el resorte Lo que hace la presión del cuerpo Con un monitor de siembra Precision Blending el 2020 El productor básicamente eligió el producto gringa Porque básicamente porque es un producto Que ya está bastante aceptado en la zona Ya hay muchos referentes en la zona también Y bueno, esta gente se acerca a nosotros Por medio de una referencia de clientes El sistema de suelo Y está ahí, el tema de las lluvias y todo eso Está medio complicado Pero se puede sembrar Aparte de la poca humedad que hay Esta máquina tenés dos pasos básicos Que puede ser el B-Drive Pack 2 Y B-Drive Pack 3 Que en eso la única diferencia que tiene Es el pulmón Que le da la presión al cuerpo O el resorte Pero es una máquina que ya viene con toda la tecnología Y se le puede adosar la opción 3 Que sería el Pack 3 con pulmón Muy buena capacidad de tolva Y incluso puede ser Tenés la posibilidad de hacerle una adaptación Para usar toda la tolva para semillas Y tenés más horas de trabajo también En el caso de lo que es soja principalmente La fertilización en este caso En esta máquina es fertilización en línea Puede ser opcional fertilización al costado Y si no puede venir otro modelo con doble fertilización En esta zona generalmente se usa mucho Fertilización simple Casi que te diría un 50% al costado Y un 50% fertilización en línea Generalmente fábrica Hace una capacitación a concesionarios Y a clientes, a usuarios Más que nada con lo que es precision planting Y venía el técnico Y se quedaban todo el tiempo que hacía falta Y venían las veces que haga falta Hasta que la máquina quedara en óptimas condiciones Y los usuarios la supieron manejar bien Por ser primera vez que los estamos usando Al precision planting Es muy fácil ponerlo a punto Dentro de todos los chicos que han venido A ponerlo a punto Se portaron muy bien Y se lo pudo poner a punto fácil De solucionar los problemas Cuando uno le llamaba No tuvieron un problema en eso Uno está sembrando Y no estaría ahí Y tener un problema Y no vienen Es mucho tiempo perdido Con Crucianelli tenemos una muy buena herramienta De crediticias Lo que más estamos usando Acá en la zona Jesús María Particularmente Es Banco de Córdoba Y Banco Galicia Pero después tenemos Otro tipo de créditos Con otros bancos Y ya estamos haciendo ventas A futuro El año que viene Y por ahí hoy Es muy importante Hacer una inversión A futuro Tomando el crédito Es muy importante eso Por eso también quería Invitar a los clientes Que tengan dudas O consultas Que se acerquen A nuestro concesionario Porque nosotros siempre estamos dispuestos A asesorarlos Y yo creo que El 90% De las máquinas Que hemos hecho negocio En esta zona Ha sido por una cuestión De sentarnos Y buscarle la vuelta Entonces es muy importante Que el cliente Que tenga dudas Que se acerque Lo vamos a tener Lo vamos a asesorar Y le vamos a buscar la vuelta Para hacer el negocio Estamos ubicados En Pedro J. Frías 865 Norte Al lado del puente Entre Jesús María Y Sinzácate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!